¿A cuántas personas conoces cuyas vidas se mantienen en una caótica, penosa, constante? ¿Cuántas de esas personas han crecido en tu entorno? ¿Los has conocido a lo largo de tu vida y al día de hoy las ves en la misma vida rutinaria? ¿Cuántas de esas personas no tendrían nada nuevo que contarte? ¿Algún progreso, una meta cumplida, ascenso laborales quizás? Sí, de esas personas que aunque pase el tiempo siempre están igual. Nada han hecho para mejorar, para superarse, mientras que tú puedes apreciar con orgullo lo que has conseguido. ¿Hasta dónde has llegado? Puedes aplaudir tu forma de pensar porque te ha llevado a niveles superiores que de haber continuado con aquellos sin visión, estarías en su misma posición o quizás en peores situaciones. Es en este punto donde te puedes dar cuenta que has cambiado en varios aspectos, dentro de los cuales resaltan las mejoras a tu criterio a la hora de elegir amistades. Es decir, fortaleces el filtro para cederle espacio en tu vida a aquellas personas de valor, que brindan sólido soporte cuando lo necesitas. Son personas de verdad, de peso. Esas que son motivo de orgullo, de inspiración. También podrás notar que tu forma de pensar ha cambiado. Y esto es lo más importante porque has creado una conciencia sobre la importancia que tienes y que no todos tienen el privilegio de tenerte a su lado. Resaltas el fenomenal concepto de que eres muy superior a trivialidades, personas o cosas sin sentido. Empiezas a ser consciente de la relevancia que tiene priorizarte, rescatarte y dejar atrás todo aquello que vibra en bajas frecuencias. Todo aquello que enferma, que deteriora, que divide y aparta. Te haces a un lado para dejar atrás a estas personas sin visión, sin progreso. Esta es que vive en un estado de intermitente y desgastante letargo mental. Cuando afinas esa magnífica capacidad de despejar el camino de situaciones, hábitos o personas improductivas, tu horizonte se hace más claro, porque has aprendido a direccionar el enfoque. Y es aquí donde te pido que prestes mayor atención, ya que es la parte más importante del video, más interesante. Donde escucharás lo que siempre has tenido, pero que has desatendido. Es aquí donde se separa la realización de los sueños y las fantasías. Es aquí donde tu mente consigue tener plena conciencia de lo que quieres y necesitas. Y es aquí donde el universo te lo concede. Pero antes, recuerda suscribirte para apoyar el video con un me gusta y que YouTube le brinde cariño al canal. Verás, toda situación que vivimos es porque nosotros mismos las hemos creado. Nada más, nada menos. Es a base de experiencias, conocimientos y emociones que moldeamos nuestra realidad. Y por lo tanto, es lo que nos merecemos. Y cuanto mayor sea la duda y el miedo, más incertidumbre o momentos caóticos se vivirán. Puedes coincidir conmigo que las personas positivas que conoces parecen tener una magia que les permite, a pesar de los pesares, siempre obtengan lo mejor. Siempre se salgan con la suya. Viven felices y ven en cada problema una solución que les permite llegar al siguiente nivel. Siempre están felices, motivados, dedicados. ¿Y sabes por qué? Porque enfocan la atención. Esto, querido espectador, es la magia simplificada para ti. Es la grandeza, gran escala para que comprendas la magnificencia que está en tu interior. Es el enfoque de la atención lo que te permitirá vivir, sentir y experimentar situaciones o momentos acordes a lo que deseas vivir. Es la atención lo que te traerá más de lo que pides, más de lo que necesitas. Quizás no alcances a comprender la grandeza de este mensaje, pero tarde o temprano lo harás a plenitud. Como dijo T. Harf Eker, el autor del bestseller Los secretos de la mente millonaria. Aquello en lo que te centras se expande. Allí donde se dirige la atención fluye la energía y aparecen los resultados. O como dijo el doctor y eminencia Mario Alfonso Puig. Sea usted el dueño de su atención. El precio de la libertad es la vigilancia permanente. Recuerde que donde vaya su atención irán sus emociones y su energía. Donde ponga su atención se hará siempre más real para usted. O el gran escritor de Pak Chopra. Todo aquello en lo cual ponemos nuestra atención adquiere mayor fuerza en nuestra vida. Cuando experimentamos dolor tratamos de evitarlo o de escapar de él. Pero mientras más tratamos de hacerlo, más ponemos nuestra atención en la idea del dolor. O esta otra del mismo increíble personaje. Estás donde te transporta tu atención. Si tu atención está fragmentada, también lo estás tú. Cuando fijas tu atención en el pasado, estás en el pasado. O esta frase que me encanta y lleva mucho en su sentencia. Basta con prestar atención. El aprendizaje siempre llega cuando estás preparado. Y si estás atento a las señales, aprenderás siempre todo lo necesario para dar el siguiente paso. Esta fue dicha por Pablo Coelho. Y así grandes mentes manifiestan a viva voz que lo más importante para la realización es centrar la atención. Puedes notar aquellas personas en las que pensaste al principio del video. Y observarás con mayor claridad por qué sus vidas divagan en un incómodo vaivén del que no obtienes nada productivo. Y por qué debes alejarte de ellas en el caso de que aún no lo hayas hecho. Ojo, no se trata de volverle la espalda. Es simplemente apartarte y desconectar de ellas para conectar con personas que ofrezcan perspectivas fructuosas, diferentes y lucrativas. Lo negativo de permanecer con este tipo de personas es que siempre buscarán mantenerte abajo. Es decir, en las condiciones en las que ellos están, viven buscando arrastrar a más socios a sus penosos y cotidianos estados de angustia, incertidumbre y penumbra. Y esto es porque ellos no están bien enfocados. Su atención está en sentido contrario a la realización y se centran más en la decepción. Si quieres, pues avanzar sin retrasos, enfócate en lo bueno que hay detrás de las cosas. Esto sin duda. Y piensa con firmeza que todo aquello que te ocurra es porque va en la dirección correcta hacia lo que quieres, anhelas y necesitas. No divagues en el por qué, ni busques razones, ni la lógica a lo inexplicable. Mantente firme y sereno ante tu presente enfocado en lo que necesitas y ello indudablemente llegará a ti. Llévate lo siguiente a tu mente y cada vez que pierdas tu mente en océanos sin fondo buscando respuestas, recuerda que lo único que nos separa de ser dioses es nuestra forma de pensar. Los dioses no dudan, solo actúan y esperan en la verdad y la manifestación llega. Aquella por la cual estás aquí y de la que tienes derecho, el derecho a ser pleno, próspero y feliz.